Se ha construido una agenda común para trabajar la memoria a los dos años de la inundación. Esa agenda común atraviesa todo el mes de febrero. En particular el día 15, como vos me preguntás, se van a hacer distintas actividades en cada una de las localidades de todo Sierra Chica. En Unquillo se está pensando en un encuentro de vecinos a las 19 horas en el Parque Integrador. A donde se van a articular muchas organizaciones. No quiero nombrarlas para no olvidarme de ninguna. Pero la agenda va a estar disponible en las páginas web de Radio Nativa, de Radio Nexo y de Radio Curva. Así es que ahí la pueden revisar y además suponemos que va a estar circulando por distintos medios. Las actividades van a tener una junta de firmas y a la vez una jornada también de reflexión y de mesa informativa sobre esta articulación entre inundaciones y la problemática de los desmontes que está muy acuciante. Y en Villa Allende el día 18 se van a realizar actividades en el polio portivo, como bien decía Valeria, en un recorrido por las marcas de agua y las memorias que nos dejó el agua para que no nos vuelva a suceder.